hola amigos y amigas cómo están la imagen está como fallando que está algo lenta bueno por si en algún momento se congela y demás pero mis palabras son las que en realidad valen la pena crea hablarles una película que mejor dicho me marco impresionante hace muchísimo que no había películas pero ayer no me puse a ver una película y justamente era la del joker porque la recomiendo una película con la que uno empatiza siente ese cariño con el personaje uno empieza a ver la evolución y el desarrollo que tiene el mismo personaje y lo cual me parece que tiene tantos matices no sólo un argumento sólido bien establecido sino unos elementos visuales también bien logrados y también las escenas los efectos wow eso es impresionante como cómo se puede comunicar tanto con tampoco cómo se puede atrapar tanto a la persona con tampoco yo lo puedo comparar como por ejemplo con el caso de terminator dos la película súper sencilla sin tanto sin tanto sin tanta computadora sin tanto efecto visual por sencillita el efecto visual que tiene ya más orgánico que ya no se utiliza de efectos visuales pero entonces ya físico ya por decir alguna manera no tanto ordenador y esta película que no necesita tanto tanta caracterización tanto efecto tanto montaje logra tanto matices tantas esencias el personaje es un personaje que ya les contaba que tenía una evolución y que bueno una persona buena y demás estilo otro pero más que todo yo diría que se trata de una crítica social se trata de esta persona que quiere revelarse de cierta manera porque la sociedad llega hasta cierto punto en donde coge y destruye a la gente la mente humana puede ser nuestra amiga pero también nuestra peor enemiga y entonces es una persona que se va trastornando porque lo que espera él del mundo es algo tan diferente es una persona que tiene tantos sentimientos puros buenos y lo que encuentra en el mundo es maldad violencia y bueno lo más importante es que al final él siente que encontró su verdadera esencia su verdadera esencia es el mal que no es un mensaje positivo eso no lo digo en ninguno de los aspectos ahí me parece que es un aspecto negativo a decir que que el final feliz fue lo que él hizo esto y lo otro y que logró convertirse en el malo pero es increíble cuando uno se pone en el papel del malo y el bueno pasa a ser el malo entonces es una persona que se convirtió en lo que se convirtió gracias a la que la misma sociedad fue la que se encargó de hacer que él fuera lo que es ahora no una persona buena sencilla pura dulce emocional sentimental y topó con un reguero de gente salvaje en un mundo que en realidad la supervivencia y la gente está ahí tratando de comerse los unos a los otros y que hizo él sobrevivir sobrevivir no aguantó más y estalló así como le pasa a muchos entonces es fácil empatizar con el personaje porque pues es como nosotros no así si yo sencillo puro buena persona y se encuentra con estos rasgos de la sociedad a los que uno tiene que seguir porque son como nos como es como un régimen que no tiene que seguir como unos parámetros al pie de la letra él se revela en algún momento y dice ustedes hacen lo que o no hacen lo que quieren que uno haga lo que le da la gana uno tiene que actuar porque ustedes son sociedad y tenemos sector como ustedes se les dé la gana hacer lo que ustedes quieran y ustedes eligen qué chistes nos van a hacer reír a todos porque como sociedad ustedes deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en eso en esos casos se puede incluso similar a lo que es el machismo el feminismo y demás entonces si el hombre hace esto entonces está mal por el hecho de ser hombre y la mujer viceversa entonces se apoya más en la mujer si lo otro y son factores de la sociedad no siento que la película en verdad se la recomiendo me parece impresionante creo que no debe haber alguien que no la vea porque fuera de eso solamente con lo que digo es un éxito taquillero yo incluso no debería ser invitado a la gente porque es un éxito taquillero o sea ya que gano jaja pero es una película tan entrañable tan llena de matices yo creo que no solamente su argumento sino sus características visuales mucho efecto tampoco es que hubiera pero supieron en su narrativa y en su organización tomar y crear unos elementos tan fantasiosos y también cercanos a la realidad que son embrujantes son absorbentes son envolventes de a uno de ganas de saber más del universo saber qué más pasó ya saben que la historia prácticamente tiene que ver mucho con batman no entonces me dice bueno dejémonos de la fantasía y veamos a una persona que vive unos aspectos tan reales tan mundanos tan reales tan lógicos que mejor dicho en el día a día quien no ha vivido ciertas experiencias de las que él comparte y comenta ahí y así en pocos rasgos me parece que la película es excepcional me parece que está bien elaborada me parece que impacta y que deja huellas en las personas me parece que tiene mucho que aportar muchas cosas positivas muchas cosas buenas uno que otro aspecto fantasioso que digo también es como por ejemplo nosotros apoyamos al malo porque al bueno lo vemos malo porque ahora la justicia tiene otro color tiene otro trasfondo pero más sin embargo el personaje es supremamente pues uno puede tener empatía con él porque es muy dulce muy cariñoso muy dócil pero uno sabe que el factor que lo motiva a él a hacer lo que hace es que ya la mente se le trastornó y se volvió loco tiene ya en su cabeza un revueltijo de ideas y de sentimientos sigue siendo bueno pero su mente le dice otras cosas y entonces ahí pone en práctica la lógica y la lucha contra la razón el ser o no ser hay ahí la verdad hay ahí el dilema y siento que es una película que no se debe perder nadie que es lástima que mi imagen se vea toda volteada salteada pero sé que el audio no va a tener ese problema esto tiene que ver mucho con la velocidad de la cámara y con la velocidad de micrófono pero bueno espero que la película pues sea de su agrado y que por favor por mí pensando en mí la vean se las comparto ya saben el joker ponen joker 2019 la pueden comprar por youtube que les sale económico también o la pueden conseguir en el mercadillo como la ven o creo que en internet ya está entonces recomendada 100% en serio les va a gustar muchísimo a mí me impresionó y tuve muchos sentimientos al verla ninguna película hoy en día logra eso conmigo por ejemplo una película que se llama la vida es bella en su momento a mí me hizo tener mis emociones me hizo tener como tristeza y felicidad y demás y angustia y esta película también lo logró porque son cosas tan bien elaboradas también hechecitas que lo importante de una película es comunicar y fuera de comunicar es transmitir y esta película lo logra con con lujo de detalle por eso puedo decir que es un éxito taquillero y justamente esperaría la segunda parte encantado ya cuando salga esta vez y me la voy a ver en cine porque es algo que ya no voy a dejar pasar como la gente